¡Hey! ¿Qué tal gente bonita? Miren, añoraba regresar con este tipo de videos donde les hago recomendaciones y desde hace mucho tiempo, pasando por aquí por la carretera Tampico-Mante, he querido visitar este negocio y hoy se nos dio la oportunidad, así que pues vamos a ver. Estuve viendo su página de Facebook y se ven cosas muy antojables, muy Instagrameables también, así que pues vamos a ver. Sano y Natural Este negocio está ubicado en la avenida de la industria. Como referencia, está a un costado de la casa de empeños Presto Cash. Venden desayunos, hamburguesas veganas, pizza vegana y más cosas saludables. ¿Qué está grabando? Ok, primera impresión de sabroso y natural, perdón, sano y natural. Sí es muy sano, no venden refrescos. Yo me pedí un tipo baguette, pero quería coca y no hay, o sea, sí es sano. Oh, mira, nada más nos dio un aderezo de chipotle, un poquito chimichurri. ¿Cómo se llamaba el que usted pidió, madre? Pancito. Pancito. Y pues yo pedí esto, que sería un manjar para una vaca. Pídenlo como baguette. Vi el baguette de la página de Altamina de Gente Dormido, así que déme ese. Ahorita vamos a clavarle el diente a ver qué tal está. Pero la verdad se ve muy bonito y pues bastante verdura. Vi, desde aquí vi, allá en la cocina, vi que le ponían queso gratinado. La verdad eso sí se vea muy sabroso. Pero bueno, vamos a clavarle el diente. ¿Qué tal? ¿Se ve bien? Y vamos a clavarle el diente. Está bien sabroso, madre. Está muy sabroso, la verdad. Yo sé que la verdura como que de primera y de primera y de primera y de primera, es verdura. Pero está muy rica la combinación y los aderezos que le ponen. Mmm, el pan. ¿Qué es? El pan está muy sabroso. Aquí vamos a ponerle el aderezo. Y poquito chimichurri del que nos trajeron también. Mira nada más qué chula de chimichurri. Esto tiene que darles un sabor. Va a ser un orgasmo a mi paladar. Cambia mucho sabor, muy rico. Está medio picocito y el chimichurri. No sé, ya no supe cuál era. Yo creo que sí. La crema de chimichurri está un poquito picocita, pero pica ricón. Submarino. Le llaman submarino. Pensé que no me lo iba a terminar. Y de hecho no, porque la ensalada me faltó. Si llegan a venir aquí, les recomiendo mucho el submarino. No, no lo pidan en combo, porque el combo prácticamente es más ensalada, es más verdura. O bueno, si quieren, si les gusta mucho la verdura, pues sí pídanlo en combo, porque es una ensalada extra. Si les gusta lo dulce, les recomiendo el agua de Jamaica, la de limón. Si no les gusta mucho lo dulce, está rica, pero a mí en la persona me gustó más la de Jamaica, está dulce. Está más dulce que la de limón. El pan también lo venden, hoy no había, pero la verdad, está muy sabroso, como para llevarlo a casa y preparar algo muy insano, XD. Si gustan recomendarnos otro lugar que visitemos aquí en Altamira, Tampico, Madero, déjenlo en los comentarios y pues vamos a seguir haciendo este tipo de videos. Vamos a regresar a promocionar el comercio local, que es muy importante porque es un generador de empleos. Así que ahí déjenos en los comentarios a dónde más podremos ir o a dónde nos invitan. ¡Gracias!